La verdad que con el tema de pandemia estuvimos un poquito paralizados, no pudimos venir acá, pero hoy tenemos la gran posibilidad de venir a inaugurar en este hermoso barrio norte, la fibra óptica. Quiero agradecerle al señor intendente hoy que nos acompaña, al presidente del barrio, a la gente de CECISA, acá todo un gran amigo, después está acá la Carolina Goñi, la señora que siempre está de moda con nosotros, recién me decía hoy de vuelta, dice, bueno, qué lindo, es la que está trabajando con la gente de la municipalidad en este proyecto en conjunto también de lo que es educación y relacionado a la fibra óptica. Tenemos también la directora del colegio, acá dos cuadras, de realmente una vecina nuestra acá de este hermoso barrio que también me toca vivir acá, este famoso barrio norte. El doctor Rojo también que está en el barrio un poquito más, la Casa de la Cultura, como decimos. El señor Bazán también que los acompaña de CECISA, también junto con Octavio Garello. Muchos vecinalistas, también hay varios, no los voy a nombrar a todos, pero realmente me alegra que estemos en esta recorrida juntos, junto con el municipio. Y algunos otros vecinos, y bueno, sabemos que fue un día, pensamos que no se iba a hacer, pero tenemos un día espléndido. Y debido a la puntualidad que me pidió acá un poquito el señor Intendente por su agenda que tiene siempre comprimida, es que aprovechando esta gran oportunidad hoy de lo que es la fibra óptica y la conectividad en nuestra ciudad, hemos venido en una serie de barrios, de sectores de nuestra ciudad, realmente muy contentos, porque creo que el objetivo está muy cerca de lograrlo, nos faltan unos meses más, calculo yo ya, para quedar inaugurado casi, yo digo que es el 100% del proyecto, pero como la ciudad se va extendiendo, siempre pareciera que faltara un poquito más. Pero bueno, gracias a todos, a las nuevas inversiones, a los nuevos barrios que tenemos, algunos un poquito más alejados, que en el futuro vamos a poder llegar. Pero estamos al borde de la terminación, lo que es barrio Panamericano, el otro día estuvimos en Parque San Miguel, con toda la comisión vecinal, con muchos vecinalistas, realmente con gente del lugar, hay vecinos, que realmente están orgullosos hoy de tener lo que es el triple play en la casa, porque tener la telefonía básica, el servicio de internet, el servicio de televisión, que hace años que venimos preguntando. El otro día destacamos que hace 17 años que inauguramos el servicio de telefonía básica. Digo yo, parece ayer, realmente de haber recorrido tantos lugares, visitando, porque realmente no era una fácil decisión nuestra, este nuevo desafío, en estos nuevos servicios, la verdad que los conocimientos eran pocos, y bueno, empezamos a relacionarlos, empezamos a viajar. Uno de los primeros viajes que hice fue allá al Calafate, donde hubo un congreso nacional, donde estaban todas las telefónicas. Y de ahí fuimos a visitar un gran amigo que estaba en la federación conmigo, a nivel nacional, una persona de acá de Córdoba, que se fue hace muchos años a vivir allá, porque le gustaba mucho el sur, al río Turbio. Y de ahí empezó toda esta expedición nuestra de visitas y dudas, a veces en las centrales, en lo que teníamos que comprar, en la gran inversión, porque nosotros arrancamos los primeros pasos con pares de cobre. Ustedes en algunos barrios que hoy estamos emigrando, como Montegrande, no sé si los quedan unas 1.700 migraciones aproximadamente, porque me contaron nuestros técnicos. Y creo que a fin de año también vamos a tener todo listo. Hemos tenido un crecimiento en últimos meses importantísimo, en las conexiones, la gente, en Parque Montegrande también, el otro día que recién me parece lo vi ingresar al presidente. Ah, ya, muchas gracias por estar. Una comisión también nueva, que hace poco también han tenido en ese barrio, y bueno, felicitarlos. Tenemos varias comisiones nuevas y bueno, gracias a Dios están todos acompañándolos, todos en el mismo camino, en este trabajo importante.